Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. El Cinsangwe hizo unas esperadas declaraciones sobre la lesión de su marido Bar Ardu tras el desafortunado accidente que sufrió. Compartiendo noticias esperanzadoras sobre el proceso de recuperación física de Bar, el CIN enfatizó lo fuerte que es la voluntad de su marido para volver a la vida y a su antigua salud. El CIN dijo, Bar empezó la fisioterapia y cada día está más fuerte y compartió con el público detalles impactantes sobre el proceso de tratamiento. El grave accidente sufrido por Bar Ardu supuso un shock para sus fans y amantes. Los daños en la médula espinal y los nervios hicieron que el actor perdiera su capacidad de movimiento durante mucho tiempo. Los médicos afirmaron que Bar tenía que pasar por un proceso muy difícil para volver a ponerse en pie y dijeron que sería necesaria una lucha a largo plazo para este proceso de tratamiento. El Cinsangwe elogió la resistencia y perseverancia de su marido Bar en este difícil proceso y dijo, Bar es un guerrero que no se rinde. Al dar por primera vez información detallada sobre el estado de salud de Bar Ardu, el CIN dijo lo siguiente en su discurso, que comenzó con lágrimas, el proceso de tratamiento de Bar es un periodo muy difícil pero esperanzador. La resistencia, perseverancia y paciencia que muestra en este proceso me fascina cada día más. Aunque Bar ha comenzado la fisioterapia, todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero estamos caminando en este camino con nuestro amor y fe el uno en el otro. El CIN compartió que Bar ha comenzado el tratamiento y poco a poco se empiezan a ver los primeros avances positivos. La fisioterapia es vital para que el cuerpo de Bar recupere su fuerza. Por ahora estamos dando pequeños pasos, pero estos pasos nos harán avanzar. Los médicos que llevan a cabo el tratamiento de Bar Ardu aplican un programa intensivo en las primeras fases del proceso de fisioterapia para que los músculos y los nervios empiecen a funcionar de nuevo. Aunque el CIN admitió que este proceso supone un reto, afirmó que Bar está cada día más fuerte. La fisioterapia es muy agotadora tanto física como mentalmente, pero Bar es una persona lo suficientemente fuerte como para superar esta dificultad, afirmó el CIN, quien añadió que su marido siempre está con ella y hace todo lo que puede para animarla. Los médicos subrayan que el daño en la médula espinal de Bar, así como sus músculos, se han debilitado, por lo que el proceso de tratamiento debe avanzar lentamente. En este proceso se aplica continuamente rehabilitación para reconstruir la memoria muscular y reforzar las conexiones nerviosas. Bar lucha por devolver a su cuerpo su forma anterior asistiendo a sesiones que duran horas todos los días. El CIN SANGU declaró que su amor y creencia en su marido es la mayor fuente de fortaleza en este proceso y dijo, tengo plena fe en que Bar recuperará la salud. Es un guerrero y creo que ganará esta guerra. Afirmando que Bar siempre ha sido conocido por su espíritu de lucha, el CIN dijo que mostró la misma fuerza de voluntad en este difícil proceso de tratamiento y no se rindió a pesar de todas las dificultades. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle like a nuestro vídeo. Adiós.